con un verdadero león y ahora para todos ustedes amigos una canción, un corrido muy bonito que en todas partes lo solicitan y este se llama el último contrabando, el último contrabando y el pescado enjabonado Beto Quintanilla Sánchez, quiero cuando muera, escuchen ustedes, este es mi gusto y mi modo Mi caja latina, mi río bien vestido, con mis alajas de oro, mi mano derecha, mi cuerno de chivo, el otro a un kilo de polvo Mi buena tejana, botas de avestruz y mi cinturón sitiado Un buen alipuz y chaleco de renado, para que San Pedro le diga a San Juan, ahí viene un toro pesado Será mi último viaje y no quiero hacerlo en vano Quiero que me entierren con mi último contrabando Si Dios no me acepta así, pues a ver si me hace peleado Quiero en mi velorio nomás mis amigos, los que anden en este rollo Llevando platillos y a todos le ofrezcan polvo Se jueguen barajas, también gallos pinos, como hacen los negros toros Voy a dejar en mis funerales todos los gastos pagados Y un buen conjunto cuando ya me esté pelando Que se oiga muy fuerte el corrido de mi último contrabando Adornen mi conventera con goma y ramas de mota Y quiero, si se pudiera, entiérrenme con mis trocas Nomás pa' que vean que la tierra no se estragó cualquier sol Música 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 Música